hola hola de nuevo chicos y chicas bienvenidos a los cuentos de sofía hoy es el día internacional del acoso infantil y el bullying y por ello traigo un cuento muy especial que se llama el mundo de bruna chicos el tema del acoso infantil y el bullying en edades muy tempranas es un tema de verdadera importancia y este cuento el mundo de bruna está basado en una historia real que a través de estos ojitos y todo lo que vamos a leer dentro de este cuento nos invita a reaccionar ante este terrible acoso y terrible bullying que sufre esta niña y que muchos de los niños que lo sufren lo hacen en silencio y debe ser gritado a los cuatro vientos este libro está escrito por mónica llamas e ilustrado por marta lópez y os aseguro que nos va a tocar el corazón por favor están muy atentos porque es muy pero que muy importante comenzamos con el mundo de bruna quiero darle las gracias a mónica que la conozco personalmente y es una muchacha encantadora es una autora extraordinaria y me ha mandado el cuento dedicado a los cuentos de sofía y le tengo que mandar un abrazo enorme con un cariño tremendo y comienzo a contar su cuento muchas gracias mónica bruna nació antes de lo previsto un caluroso día de junio dice la luna que nació con prisa por conocer el mundo era una niña muy alegre siempre sonreía y alegraba la vida de todos la que los rodeaba bruna era especial sus padres lo supieron desde el mismo día en que nació decían que parecía una luciérnaga porque brillaba con luz propia y su resplandor alegraba las almas de quienes estaban cerca de ella a bruna le gustaba la música la danza y la pintura bailaba cada vez que sonaba una nota musical y cantaba mientras dibujaba qué divertido era hacer dibujos para después colgarlos por toda su habitación bruna era una niña muy cariñosa siempre le había gustado aprender cosas nuevas iba muy contenta al colegio disfrutaba compartiendo momentos con sus amigos y le encantaba descubrir día tras día las cosas tan interesantes que explicaba su maestra tenía muchos amigos y amigas era fácil llevarse bien con ella era una niña excelente había una niña en su clase con la que siempre jugaba aunque no siempre se lo pasaba bien con ella se llamaba lula lula era divertida pero a veces mandaba demasiado y se enfadaba con bruna y si no hacía lo que ella quería a veces incluso le decía cosas muy feas cosas tan feas que impactaban en el corazón de bruna como un puñetazo bien fuerte si no juegas conmigo no te querré nunca más si no haces lo que te digo le diré a los demás que no jueguen contigo qué dibujo más feo has hecho el mío es mucho más bonito que el tuyo esta tarde he invitado a paula a jugar a mi casa y tú no vendrás wow qué mal qué cosas tan feas incluso a veces le daba empujones puñetazos y le arañaba o la escupía pero bueno qué disparate es ese lula me parece un comportamiento horrible eso no es de ser buenas amigas cuando pasaba eso bruna se ponía muy pero que muy triste al principio corría a decirlo al adulto que tuviera cerca pero pronto se dio cuenta de que eso no servía de nada son cosas de niños le solían decir los mayores y entonces sabéis qué pasó que bruna dejó de quejarse incluso empezó a pensar que si su amiga le decía esas cosas tal vez fueran ciertas que quizás no era lo suficientemente buena para ella ni para ella ni para nadie o pobre bruna y eso no era cierto para nada poco a poco esas palabras y esos golpes le iban poniendo cada vez más y más triste y fueron apagando la luz que siempre había tenido siempre la habían llamado luciérnaga por esa luz que desprendía y cada vez bruna estaba más y más apagada bruna empezó a sentirse fea mala frágil vulnerable y lo peor de todo creía merecer todo lo que le hacía lula no bruna tú no mereces eso de ninguna de las maneras y un día bruna dejó de sonreír y dejó de brillar su mundo se había vuelto triste y gris dejó de querer ir a la escuela nadie le parecía interesante ni siquiera la música o la pintura que antes le gustaba tanto bruna incluso dejó de comer mamá no tengo hambre decía llorando mientras su madre la miraba preocupada sin entender qué estaba sucediendo por la noche no podía dormir o se despertaba llorando y se ahogaba con sus propias lágrimas sentía muchísimo miedo y en el fondo de su corazón no se explicaba qué era aquello que le había hecho tan mal para que su amiga la tratara así no has hecho nada bruna tú no has hecho nada por la mañana su padre ponía su canción preferida para animarla pero no lo conseguía ella lloraba y lloraba y se quejaba porque no quería nunca volver más a la escuela jamás no quería ver a lula ya no se lo pasaba nada bien con ella empezó a tener miedo de encontrársela no se veía con fuerzas para llevarle la contraria porque de esa manera lula se enfadaría y la trataría aún peor bruna no sabía cómo parar aquello se sentía sola muy pero que muy sola sus padres preocupados aún no sabía qué le pasaba bruna ella no sabía cómo explicar que estaba triste y enfadada a la vez además seguro que todo aquello era culpa suya con todos esos pensamientos le venían los dolores de estómago y de cabeza que le acompañaban desde hacía ya un tiempo bruna empezó a sentirse cada vez más pequeñita en cambio lula iba haciéndose cada vez más grande y poderosa hasta que llegó un día que bruna ya no pudo aguantar más y explotó explotó dejando ir todas las emociones reprimidas en su interior la tristeza el miedo la culpabilidad la rabia la pena vaya cóctel de sentimientos pobre bruna ha explotado ha estallado y dejó ir un mar de lágrimas que inundó todo su pueblo bruna naufragó en sus propias lágrimas sin saber dónde iría a parar de pronto notó que alguien le alargaba la mano para ayudarla eran sus padres que la ayudaban a salir de ese agua en la que se había metido de ese agua en la que ella había creado con sus propias lágrimas la rodearon de abrazos de palabras dulces y de sueños reparadores bruna les explicó todo lo que le había guardado durante tanto tiempo en su interior en su corazón y empezó a latir con más calma se dio cuenta de que el miedo que sentía por las noches ya no era tan feroz y sobre todo descubrió que no estaba sola todo esto no es culpa mía pero cómo es posible preguntó bruna sus padres algo confusa nunca nunca ha sido culpa tuya nunca no te mereces nada de lo que te está pasando no eres rara no eres mala tú eres una buena persona bruna eres una niña estupenda eres un ser de luz eres una luciérnaga nadie nadie tiene el derecho de apagar la luz de los demás y entre todas las personas que te queremos te ayudaremos a volver a brillar como lo has hecho siempre como lo hacen las luciérnagas como tú los papás de bruna llevaron a su hija a una doctora que decían que curaba los corazones claro con ella bruna jugaba y hablaba mucho y sin darse cuenta se empezó a sentir muy pero que muy bien también que a veces se olvidó de lo pequeña que se sentía se olvidó de aquellas palabras tan feas que le decía lula aquellas palabras que la ponían tan triste y empezó a dudar de todo lo que le había dicho lula y ella quería que era verdad quizás lo que le decía a su amiga era todo mentira quizás estaba rodeada de personas que la querían de verdad y no lo había visto hasta ahora no fue nada fácil claro que no durante un tiempo bruna sintió se sintió pequeñita pero cada vez que explicaba cómo se sentía notaba que una mano invisible la ayudaba a crecer cada vez un poquito más un poquito más el camino fue largo pero ahora que había entendido que todo aquello no era culpa suya el mundo triste gris de bruna empezó a desaparecer y a dejar entrar entrar rayos de todos los colores ahora podía disfrutar de nuevo de los momentos en familia de la música de los amigos que la trataban bien y la querían aprendió que la amistad no es hacer todo lo que la otra persona te pide sino tratarse bien respetarse y hacer las cosas que diviertan a los dos por supuesto que sí muy importante es tratarse bien y respetarse aprendió que cuando una cosa no te gusta tienes que saber decir no que cuando alguien te dice palabras feas tienes que dejarlas volar bien lejos para que no dañen tu corazón que cada persona es diferente y que no tienes que dejarte pisar por nadie y sobre todo aprendió que no estaba sola en ningún momento que estaba rodeada de personas que la querían hasta el infinito y más allá ahora ya sabía que podía contar con ellas explicarles todas sus preocupaciones y sus miedos y que no era malo hablar de ello todo lo contrario se hacía cada vez más y más grande y más libre y su corazón estaba más lleno y con todo esto que aprendió un día bruna volvió a sonreír y volvió a brillar como una luciérnaga como ella siempre había hecho un día de primavera cuando bruna estaba en casa alguien llamó a la puerta miró por la ventana y no podía creérselo allí fuera estaban todas las personas que tanto la querían había tanta gente que no cabía en la calle sus padres le dieron la mano y salieron con ella y así rodeada de todo el mundo ya nunca más se sintió triste nunca dejes de brillar pequeña le dijeron sus padres emocionados su corazón había conseguido curarse de las heridas de la tristeza y volver a sonreír como siempre había hecho y cogidos de la mano bruna recordó para siempre que con el amor de las personas que te quieren puedes derruir muros y dar luz a la oscuridad muy bien bruna mira cuánta gente tienes a tu lado cuánta gente te quiere no hay que hacer caso de esas palabras feas que además son inciertas y que tanto daño te han hecho ha sido muy valiente al contárselo a tus papás y a enfrentarte a todo ello y gracias a esa doctora que cura a los corazones bruna y con la ayuda de sus papás volvió a brillar como una luciérnaga como un pequeño arco iris y ya nunca más volvió a estar triste así que chicos por favor es un mensaje muy importante que nos transmite bruna y que todos debemos de tenerlo dentro de nuestra cabeza nuestro corazón no nos dejemos apalear por nadie no somos menos que nadie ni nadie es más que nosotros todos somos especiales distintos cada uno con sus virtudes y sus defectos pero todos somos iguales nadie es mejor ni peor que nadie y con esto os quiero mandar un mensaje tan importante como el que no ha mandado bruna no más bullying por favor stop se acabó el acoso escolar a los niños pequeños a los adultos y a todo el mundo se acabó esto tiene que terminar muchísimas gracias bruna por transmitirnos este mensaje tan importante y no olvidéis que hay que lucir y brillar como lo has hecho bruna de nuevo y tener la fuerza y la valentía de contar lo que nos pasa muchas gracias bruna os mando un beso enorme y os veo en la próxima hasta luego